hola hola amigos y amigas del canal en el vídeo de hoy les queremos mostrar cómo hacer ensalada se le llama en cuba ensalada fría ok es bien sencilla de hacer ok aquí ya se hizo el espagueti ok y se hizo el espagueti y bueno el espagueti como se hace el espagueti regularmente se pone el agua es vir y se le y ya cuando el agua está soltando burbuja se le mete el espagueti por 18 minutos exacto ok y aquí estoy preparando esta esta ensalada que ahora que se le va a echar este este tipo de mayonesa primero vamos a proceder a echar un poquito mayonesa lo que estoy preparando es un poquito mi gente un poquito para que ustedes vean para compartirlo con ustedes unas dos cucharaditas y media de esta de esa mayonesa ok ahora se va a revolver se van a ir revolviendo con toda la pasta se revuelve bien la mayonesa ok se va a revolviendo bien se va a revolviendo bien vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para que todo el espagueti coja bien la mayonesa y se le va a ingredir será meter como ingrediente adentro se le va a meter jamón y queso ok yo la estoy haciendo de la sencilla sencilla para que no esté muy complicada para para ustedes y queda bien sabrosa así mi gente bueno ya después que se le echó la mayonesa como pueden ver aquí tengo picado jamón y queso queso amarillo pueden usar el queso que más le gustó ok los pican bien chiquitico y se lo echa se lo echan todo aquí y lo van revolviendo lo van revolviendo bien ok revuelven bien todos juntos tengo que revolver este despacio porque tengo bastante echado en este consuelo vamos a ver vamos a ver mi gente a ver como les queda la ensaladita bueno así está quedando mi gente así queda la ensalada ok espero que les haya gustado el vídeo que me dejen su tremendísimo like y que no olviden suscribirse a mi canal bien sencillo y rápido ok gracias por ver el vídeo bye